Convocatoria Pública 2022 para Bachilleres Asumimos el compromiso de servir a nuestra comunidad Hemos sido formados por los mejores docentes e instructores especializados en las diferentes áreas Contamos con una beca completa que incluye Atención médica, alojamiento, estipendios, alimentación, ropa y calzado Desarrollamos nuestras destrezas y habilidades Incripciones abiertas para el año lectivo 2022 Para mayor información acudir a las oficinas de selección del complejo policial Foxino Ruiz en Managua o a las delegaciones policiales departamentales Policía Nacional, Honor, Seguridad, Servicio